Fíjense lo que pasó hoy, lo que es la guerra de las transnacionales y del imperialismo. Hoy en Maracay, la empresa Kellogg's, en manos de unos inversionistas mexicanos, amaneció con las puertas cerradas y le depositaron en las cuentas las prestaciones sociales a los trabajadores, los cuales absolutamente inconstitucional e ilegal. ¿Qué hizo el gobierno revolucionario? Llegaron inmediatamente el ministro del Trabajo, los ministros de la Economía, abrieron la empresa, se la hemos entregado a los trabajadores y la empresa está produciendo con la clase obrera industrial. Que viva la clase obrera, porque lo hacen hoy, porque lo hacen hoy, porque estamos a cuatro días de las elecciones, y ellos creen que el pueblo se va a asustar. Imperialista, oligarca, a este pueblo no lo asusta nadie. Y este pueblo tiene un presidente y un gobierno que lo protege, y la empresa que los va a seguir produciendo, ahora en manos de la clase obrera. Y vamos a iniciar las acciones judiciales, para solicitar el Código Rojo a los dueños accionistas de la empresa Quello, para que paguen en los tribunales y paguen en la justicia. Tienen que respetar las leyes de Venezuela. Tienen que respetar a los trabajadores, y a las familias de los trabajadores. A esa oligarquía no le importa que tú te quedes sin empleo, te bota y punto. A esa oligarquía no le importa la producción nacional. A nosotros sí. Y a mí no me tiembla el pulso. Cuando fue informado en la mañana, inmediatamente de instrucciones, para que se apoyaran a los trabajadores legalmente, logísticamente, y la empresa continúe produciendo sus productos para el pueblo de Venezuela sin ningún problema. Y así va a ser. Eso lo hubiera hecho un gobierno burgués. Si un oligarca fuera presidente de Venezuela, apoyaría a la clase obrera. Por eso nosotros tenemos que cerrar filas. Unir nuestras fuerzas. Valencia, Carabobo. Vengo a pedirte desde mi corazón, aquí en medio de los barrios del sur, aquí en esta inmensa manifestación, vengo a pedirte tu confianza, Carabobo. Yo voy a hacer los cambios que tú quieres. Vengo a pedirte tu apoyo, Carabobo. Vengo a pedirte tus oraciones, Carabobo. Vengo a pedirte tu voto, Carabobo. Vengo a pedirte que el domingo 20 de mayo, en Carabobo, más de 800.000 votos. Vengo a pedirte tu MICA. Vengo a pedirte tu кнопas. Vengo a pedirte tú. Vengo a pedirte tu hacer todos.